La manifestación que ocurrió en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con los proteccionistas y el tema de los carros. Claro, están pidiendo ya de una vez que se controle esta atracción a sangre. Proteccionistas independientes fueron los que se concentraron ayer miércoles, justo cuando había sesión en el Consejo Deliberante y justo estaban en el acceso del edificio de este Consejo para pedir que se trabaje en la aplicación de la Ley de Protección Animal y para combatir la atracción a sangre, después de que un caballo, recordemos, y después se hicieron dos, se desvaneciera sobre calle Leguizamón mientras tiraba de un cargo. Presentaremos nuestro petitorio, lo que queremos, que la ordenanza se cumpla. Y bueno, también vuelvo a reiterar que no estamos en contra de los carreros, sino contra el maltrato, que también ellos sufren este flagelo, digamos, de la indiferencia de la clase política, de la ciudadanía. Y bueno, por eso estamos acá, queremos también que ellos también se sumen a nuestra lucha, porque nosotros también estamos luchando también por ellos, para que tengan mejor calidad de vida, otra perspectiva futuro, que hoy en día creo que no lo tienen. Acá falta decisión política, totalmente, te digo más, no hay ninguna solución, y bueno, por eso estamos acá, no hay una decisión política. Lo que vimos últimamente en la calle Vicente López nos tocó a todos, de manera tal que ciertamente nos preguntamos cuántos, como esos animalitos, están en este momento y en esas condiciones. Los chicos que están trabajando, las personas que están trabajando en el callo, utilicen, en lugar del caballo, otro medio de circulación como existe en Córdoba, o en otros países que ya se ha implementado, y que ciertamente la gente está muy contenta, porque en lugar de hacer a veces, como ellos dicen, un viaje con un caballo mal alimentado, mal dormido, agotado, ellos pueden hacer dos y tres viajes, de manera tal que ellos dicen, ha sido exitoso. Recibimos un llamado que se presentó el dirigente de eso, y que le dijo, prohibió totalmente reunión con nosotros. O sea, entonces acá hemos llegado a la conclusión, chicos, de que no hay un interés del dirigente Carrero, de que esta familia salga adelante, porque pone palos en la rueda de todas maneras, y hemos llegado a la conclusión de que yo creo que él los tiene como REN, como REN y beneficio propio, político y económico, porque realmente con lo que pasó con este grupo de 10 carreros, hemos llegado a esa conclusión.